¿Estás interesado en descargar un mapa llamado One Lucky Block? Pues permíteme decirte que estás en el lugar indicado Este es el mundo, nada más ni nada menos Tenemos aquí el Lucky Block Por aquí tenemos otro tipo de Lucky Block, ¿vale? Nos dan dos tipos Por aquí habría un tercer tipo Y bueno, como veis, este es el central Y pues hay uno en cada lado, ¿vale? Aquí tenéis cuatro Lucky Blocks Uno, dos, tres y cuatro Para que veáis que funciona, pues nada Yo rompo el Lucky Block y simplemente Pues me va dropeando cosas Me va dando motivos para morir Es un poco la gracia del mundo Ir muriendo, la verdad Y bueno, pues a medida que vayáis picando Vais a ir consiguiendo nuevos ítems Vais a tener que luchar contra nuevos retos, tal Pero está muy bien como un mundo Os lo recomiendo, a ver si me puedo salvar Ahí están los bloques de comando Que recomiendo no quitar los bloques stores de redstone nunca Están visibles los bloques de comando Porque si no, no se ejecutan Y bueno, no me voy a enrollar ¿Cómo descargar este mundo? Abajo en la descripción vais a tener un link directo De este pack en Mediafire Le dais a descargar Y una vez se os descargue Pulsáis encima suyo Y se os va a descargar automáticamente Así que nada, espero que lo disfrutéis Tanto como yo lo he disfrutado En este 100 días sobreviviendo a los Lucky Blocks Y es que sí, he estado durante 100 días Jugando este mapa para ver qué tal Y de qué manera podía llegar a avanzar dentro del juego Y pues este ha sido el resultado Si os interesa os lo voy a dejar arriba a la derecha Hola a todos, bienvenidos a mi serie de Sobreviviendo 100 días a One Lucky Block Los Endermans se están muriendo todos Es increíble Pero lo alzamos así un poquito Vamos a mirarlos todos Ojo, ¿qué es esto? Ay, 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 ay Pero, 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 pero Bueno, pero A ver si se expande algo guapo Y pues nada, sin más dilación Nos vemos en la próxima Adiós